Estaba poniendo bloque y le estaba cubriendo el fin para que no se... En esta humilde vivienda ubicada en la comunidad del Cocal del municipio de Puerto Cabezas en el Caribe Norte, habita el señor Bayron Nijimaya, junto a su esposa Ivis Hoxson y una sobrina de 12 años. El señor Nijimaya desafió la muerte al enfrentarse a los feroces vientos del huracán Eta que golpeaba la ciudad de Bilui el pasado 3 de noviembre. Pero, ¿qué obliga al señor Nijimaya a subirse al techo de su vivienda, a sabiendas que podía ser azotados por los vientos del huracán y a consecuencia perder la vida? Fue difícil, pero como que no quiero hacer daño a mi mujer, que no quiere hacer daño a mi mujer. Bueno, lo subí por eso, por eso. Claro que me da nervio, pero supuestamente voy a hacer daño. La compañera de vida de Bayron, la señora Ivis, compartió la odisea que vivió su marido y ella cuando el huracán Eta, con vientos que superaban los 225 kilómetros por hora, amenazaban con dejarlos sin vivienda. Yo estaba adentro llamando y más que estaba con una calentura yo. Yo le dije, bájese, bájese, porque se puede, no, le digo, si se cae el zinc, se puede mojar todo. Entonces se puede caer la casa también y esa. Entonces él se trepó y pues puso estos bloques para proteger la casa. Y si hay alguna persona de noble corazón que quiera ayudar a esta pareja, lo puede hacer llamando al número de celular 5832-1983. Con la colaboración de Neylin Calderón para Crónica TN8, informó Elvin González.